buenas compañeros qué tal estáis antes que nada quería pediros perdón porque la verdad es que llevo ya bastante tiempo que subo vídeos muy de cuando en cuando y tardo mucho de hecho es el vídeo que voy a subir ahora lleva ya unas dos semanas grabado pero no había tenido tiempo para editarlo pero es porque básicamente que he estado muy ocupado por temas personales de la carrera y eso y no he podido subir vídeos sin más pero espero a partir de ahora la verdad que poder subir un poco aunque todavía no lo puedo asegurar bueno este es un vídeo de marca un poco diferente de los que venía haciendo porque como sabéis he cambiado la rutina y la verdad es que ahora no sigo una progresión en militar lo que hace el vídeo que sea un poco más corto y en sentadillas estoy siguiendo además también una progresión diferente y ya subiré cuando vaya a tirar récords pero por ahora estoy acumulando bastante trabajo así que no estoy tirando récords y no grabé la sentadilla dominada así que grabé y estuve haciendo una toma de máximo del 1rm pero la verdad es que no sé por qué no se ha grabado bien pero bueno lo cuento empecé poco a poco subiendo peso la última vez que probé alguno rm a dominar las atrás me salieron 25 kilos y esta vez habré bajado de peso unos 4 kilos aproximadamente y me salió 32 kilos y medio una dominada la verdad que estoy bastante contento aunque me cargue el cinturón de mi amigo alberto que ese día de casualidad se me olvidó llevarme el mío y alberto lo siento mucho pero te debo un cinturón me lo cargue en realidad porque al subirme al banco me iba a caer y un fall en toda regla bueno voy a intentar en este vídeo que muchos me lo habéis pedido mientras hablo de los ejercicios reproducirlos así que tengo aquí el ordenador y bueno voy a poner los ejercicios y voy comentándolos mientras empezaremos por prep banca en prep banca la verdad que los días los dos días anteriores había estado a menos de 50 gramos diarios de hidratos y la vi me sentía con un poco menos de fuerza así pero de todas formas la verdad que no estoy descontento con el resultado empezamos con 70 kilos a 5 repeticiones sigo con 5 3 1 como digo y la verdad es que las 5 repeticiones salieron bastante fáciles y yo creía que iba a ser así ya todo el día la parada como veis a veces la hago demasiado corta o se me olvida también decís que aquí tenía una barra un poco más larga de la que suelo usar y que está un poco más doblada y eso la verdad es que lo noto cuando uso esa barra no me gusta nada pero en mi gimnasio como sabéis es una puta mierda hay dos barras y es lo que lo que hay porque si esta llego y esta ocupa la otra que podéis ver allí a mi compañero detrás pues es lo que hay y bueno luego me hice con creo que era 77 kilos y medio si estas repeticiones ahí salieron fáciles también y ahora ya lo que sería el récord entre comillas porque no es mi récord pero es el máximo de esa semana 2 por 87 y medio que veréis la primera sale fácil y la segunda no la pongo a cámara lenta pero es como si lo pusiera fijaros ahí vamos a ver cuánto tarda una ceja la primera veis velocidad normal fácil y mirar la segunda la parada no la hago mucho pero bueno subimos lento esto no está en cámara lenta como podéis ver la gente bebiendo agua sube sube y al final se ve además en estas repeticiones que cuestan mucho claramente dónde está el sticking point el punto de estancamiento luego en peso muerto la verdad que acabé contento también porque en la semana anterior en los récords que había tirado con 142 kilos y medio saqué una repetición y en la segunda estaba tan hecho pedazos que no podía sin embargo aquí empezamos con 115 salieron muy fácil las cinco repeticiones como podemos ver muchos me preguntáis por cierto que porque rebotó la barra y no la dejó entera y es básicamente porque los discos esos en los que el apoyo como no lo deje bien se me cae rueda la barra y es imposible totalmente hacer así una serie porque cuando hago cinco repeticiones con todo el esfuerzo es muy difícil que no se me vaya para un lado para otro y al final rueda y me estropea la serie entera y es por eso básicamente por lo que lo hago así más o menos rebotar si pudiera y tuviera buen material la verdad es que lo haría bien lo mismo que con la sentadilla frontal la sentadilla la hago siempre frontal por ese tema y bueno aquí está ya lo que sería el máximo de la semana que era 145 por dos repeticiones salieron bien podía haber hecho quizá una tercera pero vi que chepaba un poco y la verdad que por eso me arrepentí y como veis empecé como si la fuera a hacer ahora y ver y me arrepiento pero yo creo que si le echo huevos sale y bueno esto es todo porque no pude grabar la dominada y la sentadilla sigo acumulando trabajo vamos a buscar riesgos vamos a intentar mejorar y que a ver si a partir de ahora subo más vídeos que os tengo preparar algunas sorpresas que vamos a meter nuevas secciones en el canal en plan recetas voy a hacer las preguntas más frecuentes que me preguntáis así que si se ocurre alguna podéis dejármela en los comentarios aunque sé que no sois muchos los que veis estos vídeos pero bueno que ya volvamos a volver con más vídeos más contenido y mejor calidad y también seguiremos con los tips vídeos que sé que os gustan que son los de un día en mi dieta cabrones un saludo y a seguir creciendo